Hola amigos de Behind Magazine, pues estamos en Tomasa Querida y pues bueno, estamos grabando el último episodio de esto que es la tercera temporada de Food Tour y pues bueno, los invitamos a que nos visiten y también para que nos sigan en nuestras redes sociales como lo es Behind Magazine y Tomasa Querida, por favor vengan a disfrutar este delicioso sabor, sabor mexicano, gracias, visítanos. Gracias por ver el video. Gracias.